¡Suscríbete al canal! Gracias, que amables. Arturo, ¿cómo llega el Museo del Desierto a sus primeros 24 años de vida? Pues afortunadamente muy bien, Chuchuy. Llegamos fortalecidos, llegamos muy contentos porque tenemos ya en esos 24 años, estamos haciendo ahorita la cuenta, más de 24 millones de visitantes entre los que llegan al Museo del Desierto y los que tenemos en las exposiciones temporales. Y pues bien, el museo se ha consolidado. ¿Un millón por año? Un millón por año en promedio, aunque ahorita te decía, ya estábamos en Los Pinos, en la Ciudad de México, y ahí fueron más de 3 millones de visitantes los que llegaron ahí al Centro Cultural Los Pinos. Creo que fueron 5 meses, 4 meses los que estuvimos ahí en Los Pinos. Y bueno, además tenemos en Toluca ahorita, creo que también algo en Parque Bicentenario en Guanajuato. Entonces, el Museo del Desierto no solamente está aquí, ha estado prácticamente en todo México. Y eso nos ha permitido ser el principal atractor de turismo de la ciudad, ¿verdad? Sí, pues en el número de visitantes del Museo del Desierto, ya ahí se percibe cómo le fue a Saltillo y a la región sureste en materia de visitantes. Pero sigue siendo el principal atractivo turístico de nuestra región. Así es, el principal atractivo, te digo, más o menos son 350 mil visitantes los que vienen al Museo del Desierto, el 79% de los visitantes al Museo del Desierto no son de Coahuila, no son ni siquiera de... Bueno, no son de Coahuila. Es que tenemos organizado que Saltillo, Ramos, General Cepeda, eso es el 21%, toda nuestra zona conurbada. Y luego del Estado son otros como 14%, pero la mayoría son de fuera, es decir, la mayoría vienen y comen aquí o se duermen aquí, justamente de todo ese segmento de visitantes que nosotros en el Museo del Desierto cada mes hacemos una encuesta de dónde vienes, qué es lo que más te gustó del museo, son encuestas de salida las que hacemos ahí. Y con eso podemos saber, por ejemplo, que la mayoría de los visitantes que vienen de fuera vienen a Saltillo por conocer el Museo del Desierto. Y además dicen, vengo también a conocer la ciudad, pero mi principal motivo por el cual viajé a Saltillo fue para conocer el Museo del Desierto. Entonces, eso nos llena de alegría y de compromiso, porque el museo lo que tiene es que es una institución que siempre está innovando, es decir, no somos un museo que puso ahí cosas, exhibiciones... Y que ahí las tiene desde hace muchos años. Estamos haciendo investigación siempre en paleontología, en botánica, con los cactus, en los temas de animales, por ejemplo, este año hemos recibido, nada más en el Museo Vivos, 38 osos, por ejemplo. Nomás en lo que va de este año. Y 16 que ya llegaron muertos, atropellados la mayoría. Entonces, casi todos esos se regresaron otra vez a sus hábitats, a sus lugares. Entonces, hay muchas labores muy bonitas que hace el museo, como el caso este de los animales. Y eso por decirte los osos, pero llegan búhos, llegan venados, una bola de animales que, por nuestro crecimiento y nuestro desarrollo, siempre estamos maltratando a estos animales. O sea, si no, los atropellaba el tren, los atropelló algún tráiler o se metieron a una casa y los golpearon. Entonces, animales que a lo mejor estaban fracturados y podían tener una oportunidad de sobrevivir, pues resulta ser que antes no la tenían. Ahora, por lo menos, se corrigen y se vuelven a aliviar. Oye, Arturo, es una gran aportación en materia turística, claramente, sin lugar a dudas. Pero también ya lo mencionabas ahorita en el tema de investigación. Son 24 años de muchísimos logros también, de muchos resultados muy impresionantes que han dado nota a nivel internacional. Descubrimientos. Sí, fácilmente tenemos unas 130 publicaciones científicas hasta el momento, de las cuales a lo mejor unos 15 o 18 ya son nuevas especies o de reptiles voladores o de reptiles marinos o de dinosaurios. Hace unos días acaba de salir una nueva especie de mosasáurido y descubrir una nueva especie es ponerle una pieza más, este rompecabezas sobre la historia de la vida de nuestro planeta. Y para entenderlos hoy, pues tenemos que entender qué pasó antes, ¿no? Es un libro esto, que si no le entendemos las páginas de atrás, pues no sabemos cuándo nos estamos acercando, por ejemplo, a una extinción masiva, que es un tema que estudiamos mucho en el Museo del Cielo. ¿Alguna investigación, algún hallazgo que esté en proceso y que nos pueda adelantar algo? Es que, por ejemplo, en el área de cactáceas, por ejemplo, se han descubierto también muchas nuevas especies de cactáceas y estamos vinculados con el TEC de Monterrey, con la Universidad Nacional Autónoma de México, con la Metropolitana, que es mi universidad. Con ellos trabajamos el tema de los lobos, por ejemplo. Hay que acordarnos que llegó a haber siete lobos en todo el planeta. Nosotros somos el recinto que más lobos ha reproducido en México. ¿Cuántos? Hay tantos lobos, de siete que había en todo el planeta, ahorita hay más de 300 lobos ya. Y nomás el Museo del Desierto aportó casi más de 40 lobos. Es un programa binacional entre México y Estados Unidos para salvar la especie. ¿Cuántas personas conforman el equipo humano del Museo del Desierto y cuánto cuesta mantener el museo al mes? Al mes. Mira, al mes no te sé decir, pero nos cuesta más o menos unos 56 millones de pesos. Es lo que vamos a cerrar este año. Y creemos que nuestros ingresos van a andar sobre 75, 80 millones de pesos. Es decir, ya superamos esa necesidad de recursos de parte del patronato, del gobierno, y ya tenemos un balance entre lo que podemos obtener. Ya somos autosuficientes, sí, ya despuésito de la pandemia. Pero es un trabajo de todos los días, ¿no? Todos los días. Es un equipo muy comprometido que está ahí convencido de que hay que sacar las cosas bien. Entonces, pues nos ha llenado de motivación el hecho de poder saber que somos el mejor museo de historia natural de Latinoamérica, que estamos haciendo cosas muy importantes con la fauna de nuestro desierto, con los fósiles, que es el tema principal. Ese es el que más jóvenes y niños nos trae, porque todos pasan por una etapa de dinosaurios. Todos pasamos por una etapa de dinosaurios. Arturo, ¿hay planes de expansión para el museo? Porque la pandemia le pegó a otros museos de forma infame. Durísimo. Yo soy ahora el presidente de la AMSID, de la Asociación Mexicana de Museos de Ciencia y Tecnología. Éramos sesenta y tantos museos antes de la pandemia. Ahorita quedan treinta y seis museos nada más. O sea, sí, muchos museos se quedaron en el camino en la pandemia, ¿no? Entonces, sí, es un dato duro y triste. Pero, bueno, la ventaja del Museo del Desierto es que se ha consolidado y se ha logrado establecer ya en el gusto de los visitantes, sobre todo quienes quieren conocer esta parte de México y que quieren conocer un poco más de este ecosistema tan maravilloso que es el desierto y que es tan poco conocido. Por eso, nuestro trabajo ha sido más investigar el museo, el desierto, para poner estas historias en el museo. ¿Desde cuándo es presidente de la AMSID? Tengo tres años, ya dos años en la Asociación Mexicana de Museos. ¿Cuántos museos cerraron? Pues, cálculate, de sesenta y cuatro que eran, quedan treinta y seis, treinta y siete. No todos fue la pandemia, fueron diferentes factores, ¿no? Por supuesto, hubo un cambio de gobiernos y el tema de los museos, a lo mejor no le han entendido tanto el gobierno federal, pero la verdad es que necesitamos museos para generar mejores sociedades. Oye, ¿qué requiere el museo del gobierno del Estado ahora para que le vayas escribiendo la carta a Santo Claus Jiménez Salinas? Porque ya va a ser él que va a estar a cargo. Con Manolo, gracias a Manolo, bueno, y también al gobernador Riquelme, pasamos la pandemia de panzazo, pero la pasamos, debiéndole al Seguro Social 12 millones de pesos de, ya sabes, de cuotas y cosas así, pero ahorita ya pagamos todas nuestras deudas, ya estamos bien. Pero los programas como los que hicimos con Manolo, por ejemplo, el de Vinos y Dinos, pues eso jaló muchísima gente también de turismo y ha sido muy bonito ese proyecto. No, y ya nos ubican así en todo el país. Y ese premio que se ganó en España, que yo no sabía qué tan importante era, pero estuve en España, ese de Fitur, estuve en España en un tema de estrellas bien interesante porque ya no hay lugares donde ver estrellas en el planeta por la contaminación visual. Todavía México y Coahuila tienen muchas oportunidades de que lleves a tus hijos a conocer la Vía Láctea, por ejemplo, que casi ya nadie la conoce. Oye, en Cuatro Ciénegas se ve increíble. En Cuatro Ciénegas, en Ocampo, en Musqui, son lugares hacia donde queremos crecer como museo del desierto con unas, no quiero decir sucursales, pero con unos desarrollos que puedan hacer que entendamos el espacio donde vivimos. Sitios de observación. Para el caso de las estrellas, pero también cada zona de Coahuila tiene cosas mágicas. Porque esto, por ejemplo, de los vinos y Dinos, pusimos un ícono de los fósiles que hubiéramos encontrado más cercanos a ese viñedo. Entonces, fue muy bonito porque hay 12 o 13 ejemplares, algunos fósiles únicos, es decir, especies nuevas, que hoy son el ícono de esa casa. De los viñedos. De esas casas vitivinícolas. Y eso es muy bonito. Como el mamut que tienen acá en los edos. Acá en los edos, ese mamut. Y te has de acordar, Chuchu, que ahí en la curva de los llanos, ahí fue donde se descubrieron los mamuts hace 35 años o 40 años. Y ahí Rosendo Villarreal decía, es que yo me acuerdo que ahí descubrieron el mamut y ojalá que aquí lo podamos poner. Y así fue que se puso. Entonces, estas historias que ligan lo local con una buena comida, con un buen vino, pues hacen que tengas un turismo muy bonito porque es un turismo elegante que le interesa consumir productos educativos que te generan conciencia. En general, ¿qué es lo que más le preocupa en este momento a los museos de ciencia y tecnología? Pues bueno, la realidad es que vivimos en unas sociedades que están basadas en la ciencia y la tecnología. Esa es la verdad. O sea, por eso estamos en la televisión o por eso tenemos un teléfono o así. Pero nuestras sociedades no creen tanto en la ciencia y la tecnología. O sea, estamos muy mal informados de la ciencia y la tecnología. Entonces, para nosotros el trabajo más importante es lograr que jóvenes y niños les interese entrarle a estos temas porque ahí es donde está el desarrollo. Entonces, pues bueno, nuestras religiones todas son apocalípticas. Toda es el juicio final y todavía se va a acabar todo. Y necesitamos más bien unas filosofías que nos digan vamos a mejorar el lugar donde vivimos. Sí hay condiciones muy graves, por ejemplo, el tema del calentamiento global no lo hemos entendido en su dimensión y es un tema... Y lo que nos está afectando. ...gravísimo, ¿no? Y es posible que lleguemos a tener nuestra propia extinción pronto. Yo como paleontólogo y como alguien que ha analizado las extinciones masivas en el planeta, dices, parece que antes de una extinción masiva hay una cantidad de soberbia y de que todo está bien y no pasa nada. Y luego, vámonos, se mueren los dinosaurios o por un meteorito o por un volcanismo muy excesivo en el planeta. Pero siempre está el clima como el factor más importante en las extinciones masivas, ¿no? Lo que pasó en Acapulco hace un mes. Ahí está una probadita de lo que puede pasar. Lo que pasó con la pandemia. O sea, ¿qué pasa si mañana la pandemia que nos vamos a enfrentar porque los ecosistemas están tan dañados que están generando muchos virus y bacterias, mucho más que un ecosistema sano, ¿no? Entonces, si nos comemos esos animales de estos ecosistemas alterados y afectados, pues nos estamos trayendo sus bacterias y sus virus muchísimo más que en el pasado. El problema es que, ¿qué pasa si ahora para curarte la vacuna te cuesta un millón de dólares? Los que van a sobrevivir son los que tengan esa cantidad de dinero porque esa es la desgracia hoy, que no tenemos... Pudimos enfrentar la pandemia y pudo haber vacunas, no para todos, pero casi para todos. Pero si mañana la cura implica muchísimo más trabajo y más costo, pues no nos va a alcanzar a todos. Sí, porque la investigación médica es de costos altísimos. Por eso necesitamos apostarle a la ciencia y a la tecnología y por eso el museo es quien capta esas ganas o esas intenciones pues de dedicarte a entender mejor... Inspirar vocaciones, ¿no? Ese es nuestro trabajo principal. Sí, sí. Y bueno, pues también es una constante escuela para mucha gente el museo. Claro. Y es bonito saber cuándo se formaron tus montañas, por qué hay perritos de la pradera y por qué están tan ligados con los mamuts, por ejemplo, cuando los mamuts caminaban en estas praderas que hoy cada vez son más desérticas. Entonces, siempre hay temas que te van a interesar y mientras más te intereses en entender de dónde vienes, porque esa es una cosa que sí podemos saber, no sabemos a dónde vamos o por qué estamos aquí, pero de dónde vienes sí se puede, nada más que hay que buscarle en las rocas, hay que buscarle en los fósiles y para eso pues hay que estudiarlo. Y ahí los niños son los que van a llevar a los papás de las orejas, ahora le vamos al museo. Exactamente. Esa ha sido la condición y eso ha sido muy positivo, porque además México trae una factura muy atrasada en el tema de la historia natural de las cosas. Es complejo hacer un buen museo porque no puedes poner un objeto si no le tienes su historia y las historias son las que le dan valor a los objetos, o sea, no es lo mismo decir, es una piedra con una forma rara, decir, es una nueva especie de un reptil marino, hoy no hay ningún reptil marino, hoy no hay ningún reptil volador y en el pasado en estas tierras había un montón de reptiles voladores y marinos que no supimos qué les pasó, por qué se acabaron o qué fue lo que hizo que desaparecieran, porque a lo mejor ese camino es el que nosotros estamos a punto de entrarle. Oye, pues qué orgullo, qué orgullo tener un recinto de esta naturaleza de los más importantes del mundo y lo tenemos aquí y es muy triste que muchos saltillenses todavía no lo conozcan y no lo hayan disfrutado. Ellos se lo pierden. Ellos se lo pierden, pero sí hay que sobre todo llevar a nuestros niños. Pero también hay otros como mi sobrinito David que va cada vez que... Ya lo pueden contratar de guía. Nos jala toda la familia y ya ahí vamos, ¿no? Exactamente. Ya lo pueden contratar de guía. Hay personas que van todas las semanas al Museo del Desierto que llevan a sus hijos y comen ahí, ya les dimos unos pases anuales porque dicen, llevan años ya viniendo y no le pagan. Vamos a aplicar esa también. Hay que aplicarla. Tomás cada vez que lleguen y digan, aquí estamos y para la quinta vez que vayan yo me encargo de que tengan pases gratis. Muy bien. Muchas gracias, Arturo. Felicidades por ese gran trabajo. Muy amable. Felicidades, por favor. Felicita a todo el equipo que hace posible este gran éxito y estamos orgullosos de nuestros primeros 24 años. Exactamente. Por empujar estas ideas y por ayudarnos a celebrar estos espacios que tenemos acá. Somos aliados y lo vamos a hacer siempre. Muchísimas gracias, Arturo. Ocho de la mañana.